mi gente no sé si me escucha porque hay harto viento está lloviendo y todo así que un día super nublado ya pero hoy les traigo un nuevo vídeo un nuevo blog hoy día tengo la primera clase práctica de natación yo estudio educación física para los que no saben y eso es nuestra primera clase de práctica y después de esa clase seguramente vaya al gimnasio así que por eso quiero grabar algún blog problema que no sé si pueda grabar aquí en la clase de natación entonces eso quiero ver pero bueno si es que puedo voy a grabar lo que pueda como les digo está lloviendo y vamos a tener natación increíble pero al menos tenemos traje eso de surf de neopreno que son para eso para el frío así que acompáñenme en este nuevo vídeo ahí nos vemos allá en voy a ir a los campos bellavistas a hacer natación ahí grabaré lo que pueda hoy día me toca entrenar de todo porque el otro día fui al gimnasio y hice como de todo un poco hice como brazo pecho entonces hoy día me faltaban ejercicios de brazo y pecho igual hoy día quiero hacer uno de pecho que me faltó espalda tríceps y antebrazo que me faltaron esas cosas así que vamos a ir a hacer eso hoy día al gimnasio con mi primo así que por eso hoy día quiero grabar así que nos vemos allá ahí vamos miren aquí va mi compañero paredes vamos a entrar mis compañeros se fueron en bus de la U para acá pero yo no fui a clases pensé de vivo al lado si bien me vine directo no miren qué bonito entramos entramos wow un cachavo de ahí miren qué bonito ahí está la piscina gente ahí vamos a nadar una foto de ahí ah y a y ah 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 ¡Gracias a mi! ¡Adiós! ¡He-he-he-he-he-he! ¡Gracias a mi! ¡Ahí está! ¡Darna hilera de ser thati! ¡Darna hilera de ser thati! ¡Lará! ¡Felicidad de estar monedas! ¡Noooooo! ¡Esta nido! ¡Oh, mi patita, que de ROSS! ¡Oyense! ¡Debo hacer una foto! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Están tomando el cuerpo de la tinta! ¿Usted no sabe quedar? ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a pasar con los ojos de la otra lado! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Y en algún momento se van a cruzar con la otra sección Tienen que ir intercalando Fíjense Que nadie pasa lo hondo Así que nadie quede Sin ninguna mano tocando el borde Siempre ahí ¡Esto sirve mal de humanía, ¿no? ¡Esto sirve mal de humanía, ¿no? ¡Sí! ¡Esto sirve mal de humanía, ¿no? ¡Esto sirve mal de humanía, ¿no? ¡Ah, se velo! ¡Que nadie sea, no! ¡Ah, se velo! ¡Ah, se velo! ¡Vamos! ¡Oh! Suave, 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 suave. ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Venla! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Cambio de lugar! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Cambio de agua! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡ vielos! ¡No, persino! ¡Oh, persino, persino! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Tres, dos, uno, gana! ¡No pares! ¡No pares! Estamos desarrollando capacidades físicas, y nos van a tener que nadar, y ni vueltas, sin parar. ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Mucheg Rey! ¡Mucheg Rey! ¡Muchegren! ¡They han pulido daqui! ¡ Metro mano, Metro! mi gente terminamos natación la llevamos con paredes hay un compañero grabar estos vídeos y después ahora nos vamos para el gimnasio a reventar venas hace un frío y ya pero ahora nos vamos para el gimnasio está lloviendo fuerte y nos vamos a juntar con mi primo ya vamos a ir al primero ejercicio vamos a hacer triza y el bracito haciendo este brazo flexión de muñeca no estamos haciendo y ese es el brazo de grabando Estamos haciendo extensión de muñeca Así que vamos a estar enchonando antebrazo Gracias, me estamos buscando ¡Suscríbete! 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 este con agarre más abierto para la espalda superior el otro era un agarre más cerrado para enfoque en los dorsales este más para la espalda superior, más trapecio el otro era un agarre más mi gente terminamos el vlog de hoy, estoy cansadito ya, tuvimos la primera clase de natación, estuvo súper entretenida, estaba lloviendo encima y después fui más al gimnasio y estoy cansado, ya no doy más, mi gimnasio estaba más lleno que no se llega, fui justo a la hora pica así que estaba llenísimo, ni siquiera pude terminar todos los ejercicios, nos vemos en el próximo vídeo, espero que les haya gustado, chau.